Si tú te vuelves loca por mí y yo me vuelvo loco por ti Entonces ma, deja el novio que tú tienes, dile que tú no lo quieres Primero tomaste, luego llamaste y en medio de indirectas calentaste la situación Y yo tranquilo en la habitación, no lo esperes de ti Te veía tan enamorada que ni intenté Ahora te pregunto, ¿por qué sigues con él? Si borracha me confesaste que él no te lo hace bien Tú le calientas la comida, pero él no te sabe comer Si pruebas no vas a volver Porque sigues con él Si borracha me confesaste que él no te lo hace bien Tú le calientas la comida, pero él no te sabe comer Si pruebas no vas a volver Sigue con él por el tiempo que ya tienen, pero se puede acabar en un segundo Sigue con él por la cosa que lo tiene Baby, ojalá te compre el mundo Yo sé lo que tú quisieras Tú sabes las cositas que te hicieras Tal vez si de tu parte tú pusieras Como comida caliente te comieras Baby, ¿por qué tú sigues? Me hubiera ido del party Te siento cómoda como la torre y Fellen Party Tú queriendo oírte y él no te deja ir Tanto alguien, pero él no te hace venir No, baby ¿Por qué sigues con él? Si borracha me confesaste que él no te lo hace bien Tú le calientas la comida, pero él no te sabe comer Que hay cosas que él no sabe Si pruebas no vas a volver No Austin, baby Baby, ¿por qué tú sigues ahí? Te han incómodado ahí Escápate conmigo, nos vamos del país Tú queriendo oírte y él no te deja ir Tanto jean, pero él no te hace venir No fijas tanto Deja el salgamos Que sepa que no te causa un orgasmo en la habitación Con él no sientes satisfacción ¿Por qué sigues con él? Si borracha me confesaste que él no te lo hace bien Tú le calientas la comida, pero él no te sabe comer Si pruebas no vas a volver No ¿Por qué sigues con él? ¿Por qué sigues con él? Sí, ya, 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 ya... Con él Estás Los amigos tuvieron un estado Que hoy de farra se van Te cambió siendo mejor que ella Por mujeres y un par de botellas Por amigos que no son amigos en verdad Porque sé que te van a escribir cuando él se va Y ahora a lo oscuro y sin disimulo Olvidando la pena la piel Ahora hace lo que quiere cuando quiere Y si no quiere ser eso Que se jode también Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Y ahora a lo oscuro y sin disimulo Olvidando la pena la piel Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Ahora hace lo que quiere Cuando quiere y si no quiere ser eso Que se jode también Ahora pa' ella los días son grises Porque esos mañanas no son felices Los que eran besos ahora son cicatrices Estás soltera y pa' la calle Deja que yo te coja Y te monte en la Mercedes roja Voy a que eso abajo se te moja Pa' que conmigo te sonroja Mientras de todo lo malo te despega Dale la malete Que hace tiempo que se olvido de esto Yo quiero financiarte más Yo quiero darte el peti Tú tan linda con tu cuerpecito peti Y esa barriguita con más cuadritos que tienes Mami, why you look Mañana desayunamos frutilo Yo voy a darte Y eso lo sabes tú Entra en el cuarto Pero no pagas la luz Que yo voy a castigarte Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Pa' que sepa Y ahora a lo oscuro Y sin disimulo Olvidando la pena la pillé Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Ahora hace lo que quiere Cuando quiere y si no quiere Si eres otro que se jode también Cuando el DJ pone la música Música Ella se va hasta abajo con toda su gang Ahora baila, fuma, toma, sola Llega a la casa y no le dicen nada Que vida pa' que nunca se le acabe a ella Está borracha pero pide otra botella Es que esa hora tiene la nota en alta La felicidad en ella resalta Y ahora a lo oscuro y sin disimulo Olvidando la pena la pillé Ahora hace lo que quiere Cuando quiere y si no quiere Si eres otro que se jode también Cuando el DJ pone la música Pa' así Ella baila como nunca Pa' que sepa Y ahora a lo oscuro Y sin disimulo Olvidando la pena la pillé Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Que ría rondo Ahora hace lo que quiere Cuando quiere y si no quiere Si eres otro que se jode también Te ría rondo Sech La verdadera vuelta Oíste baby Panamá And Puerto Rico Dímelo flow Whoa, 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 whoa Stop that shit Sech Oye baby Dile el noviecito tuyo Escaler de la verdadera vuelta Sí Pero en el Uber Son las doce Tú me dices Si al gareta nos vamos Tú sabes mejor Después que quemamos Dame una señal Y nos quedamos Haciéndolo tú y yo Bien ricos Una onza de creepy Contigo la paso happy Como hippie Bebecita es que me la pones fácil Siempre está mojada Tú debes ser pincel Te dejé en la casa Después de hacerlo mami Después de hacerlo Pregunta a la niña Tres AM que hace en línea daddy Que más pues Sigo aquí pensando en que Sigo aquí pensando en que En que rico fue En que rico fue En que rico En que rico Que más pues Sigo aquí pensando en que Sigo aquí pensando en que En que rico fue En que rico fue En que rico En que rico Ella me escribió Después que la guayé Porque me vio en línea Preguntó si ya llegué Que si me gustó Ella quiere saber Porque tiene curiosidad Y quiere volverlo a hacer La llamé por la cámara Porque se quedó caliente Quiere que le enseñe Lo que le dañó la mente Es una loquita De eso yo estoy bien consciente Y se quita la ropa Y me mude la frente al lente Y mami por la webcam Y enséñame lo que yo me comí Hace ratito Y mami por la webcam Que si tengo que Virar pa' allá voy rapidito Que más pues Quiero decirte que ya te dice Y que en todo el vuelo Yo te vendré En la cama como te desnude Aún encima tengo tu perfume Solo besarte la nota me sube Yo me caliento al pensar que te tuve Tú vas a hacer que me deje Dime mujer Yeah, 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 yeah Yo llegué a la casa Después de hacerlo, mame Después de hacerlo Pregunta a la niña 13 a M que hacer líneas, dale Que mas pues Sigo aquí pensando en que Sigo aquí pensando en que ¿En que rico fue, En que rico fue, En que rico, En que rico ¿Qué más, pues? Sigo aquí pensando en que Sigo aquí pensando en que Tan que rico fue, tan que rico fue Tan que rico fue Tú eres una chimbita De ojos claros y piel morenita Que le da hasta abajo y no se quita Consigue lo que se antoa No creen amor a primera cita Pero conmigo sí que se excita Si le da hasta abajo, pues con ella voy Si me pide un beso, yo se lo doy No me estés buscando que yo siempre estoy Viajando al mundo, pero de verdad yo soy Ay, qué rico fue desnudarte Mami, el de historia quitarte Te lo juro, pa' la próxima no llevo la corte Que tengo que cuidarme Pero por el cuello te besé El miedo te quité Y cuando terminamos, ay, qué rico fue Que lo hicimos otra vez A tu casa te llevé Pero como quieras, con las ganas me quedé Y te dejé en la casa Después de hacerlo, mami Después de hacerlo Pregúntale a la niña No sabés que hacer líneas, dale ¿Qué más fue? Sigo aquí pensando en qué Sigo aquí pensando en qué En qué rico fue, en qué rico fue En qué rico, en qué rico ¿Qué más pues? Sigo aquí pensando en qué Sigo aquí pensando en qué En qué rico fue, en qué rico fue Ay, yo te inquieto, mami ¿Qué más pues, bebé? Sigo aquí pensando en ti otra vez Ya me fui de Medellín, pero sé De prontito estoy devuelto otra vez Es que no paro de pensar en qué Qué rico fue La cama como chocaba con la pared Tú diciéndome al oído, maltrátame Como si no hubiera nunca una segunda vez Baby 3 AM y sigues desnuda en mi cabeza Qué rico fue Mezclar la crema con cereza Rompimos todo Sé que te debo una mesa Ando loquito, enséñame algo por el Facebook Mami, por la hueca Mmm Y enséñame algo, aunque sea deleito Soy fanático de to' tu grito Te necesito Dímelo, Zed Te dejo en la casa Después de hacerlo, mami This is a relic Pregunta a la niña 3 AM que hace línea, daddy ¿Qué más pues? Ya, parce Este, Zed Yo dime así pa'l mundo entero, parcero Dímelo, Flo John Maldi, but Rica Music Rich Music Ahora todo no cambió Le toca a ella Estoy de bien Ayer la vi Perreando solita Se ve más bonita Ahora que no está con ese mal Que la felicidad como ropa se la quita Que yo siempre estaba cuando tú no estabas Fue tanto dolor que ya no me mataba Poco a poco ya no te necesitabas Y yo sonreía mientras lo enrolaba Y tú Diciendo que fue falta de actitud Pero en esta relación hice más que tú Y en un estrago te mando a decir que Ahora todo cambió Le toca a ella Party una botella Gracias al maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Ahora todo cambió Le toca a ella Party una botella Gracias al maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Ahora quiere que la grabe Vacilando y que se le enseñe a ella Ya no le gusta seguir patrona Ella es la patrona Se te fue la princesita Busca hasta Fiona Porque todos los fines de semana Está de party en party Sigue matando las ganas Con botella y mari Te dejaron un estado ahí, ahí, ahí Dice me sigue tirando y no cae, ahí, ahí Y cumpliste el contrato Yo puse lo que faltaba Ella le gusta el maltrato Pero en el que tú le dabas Le dicen la Apple Tiene su iPhone, su iPhone Pa' perrearla y pa' beberla Y pa' fumarla y pa' joder Que todos los fines de semana Está de party en party Sigue matando las ganas Con botella y mari Me dejaron un estado ahí, ahí, ahí De discos pa' ti decía así Tú te has creído que te iba a llorar Tú la llevas clara que te iba a esperar Tú te pensaste que tú me tenías Pero nunca me tuviste, soy la Rosalía Si llevo tantas cadenas no es pa' que nadie me amarre No dejo que nadie a mi coro me desgarre Tú estás jugando con una jugadora La que pisa fuerte, la mata ahora Ahora todo cambió, le toca a ella Mari, una botella Gracias a ese maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Y ahora todo cambió, le toca a ella Mari, una botella Gracias a ese maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Todo empezó con el bloqueo de Whatsapp Por más que tú la llames tampoco va a contestar Ahora ella anda solo de rumba Y tú te derrumbas Y ahora es tú porque sus lágrimas no valoraste Hasta tu madre dice que no la cuidaste Su corazón te odia por lo mal que la trataste Y si te va en la calle seguro te saca el leo La cogiste de pendeja, ahora tú eres un pendejo Tú caíste muy bajo en la fiesta, borracho Te mereces en tu vida todos los cachos Y ya sabemos que tú andas mal herido En la vida tú se pagas porque fuiste un mal parido Para todo cambio, de un tiro 360 Se puso más rica y está puesta pa' la vuelta No quieres saber de ti, te mando pa' la venta El carajo, brother, calma, te pasó la cuenta Y ahora anda rolling, rapeando la calle Se casó y ya no quiere coro con nadie Le coge el gusto y ya no hay quien la pare Y ahora está difícil de nuevo que la jale Ahora ella quiere carretera Y ahora más cara está soltera Baby, fuma la noche entera Y le da tremenda loquera Cuando coge la borrachera Le da cono y se va era Y le entra la dollaquera Pero no se la da cualquiera Pero ya, 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 ya Ahora todo cambió, te toca a ella Marilla una botella Gracias al maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Ahora todo cambió, te toca a ella Nunca hay una botella Y el maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Ella siempre estaba cuando tú no estabas Fue tanto dolor que ella no la mataba Poco a poco ya no te necesitaba Ella sonreía mientras lo enrolaba Y tú, diciendo que fue falta de actitud Pero en esta relación hizo más que tú Y en un estado te manda decir que Ahora todo cambió, te toca a ella Marilla una botella Gracias al maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Y ahora todo cambió, te toca a ella Marilla una botella Gracias al maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Cambió, cambió y tú estás pagando Se fue el balón y quiere seguir jugando Mientras lloraba tú estabas tomando Ahora estás llamando y ella se está cambiando Que va pa' la calle sin dar detalle Con ese traje yo dudo que ya falle Siempre linda como sin maquillaje Siempre en línea automático el mensaje que Ahora todo cambió, te toca a ella Marilla una botella Gracias al maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Y ahora todo cambió, te toca a ella Marilla una botella Gracias al maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Y ahora todo cambió, comenzó por su estado Ahora te toca esperarla sentado Cambió de número Pa' que usted ni piensa en llamar Te toca extrañarla na' más Ya jugó este número Y también borró este número Vendió uno y te superó Le pusieron la canción y gritó su velo Ella siempre estaba cuando tú no estabas Fue tanto dolor que ya no la mataba Poco a poco ya no te necesitaba Ella sonreía mientras lo enrolaba Y tú diciendo que fue falta de actitud Pero en esta relación hizo más que tú Y en un estado te manda Interessación Rich Music El bloque 1964 Siga aquí tomándose otro tron This is the remix La vida para ti no ha sido fácil Ha sido en el amor muy demasiado difícil Hay algo en el que ya no te complace Por eso sale y hace lo que hace La vida es una y el tiempo no va a parar Te lo digo porque he visto como se pierde amando Bebé yo creo el tiempo se está acabando Te cambio siendo mejor que ella Por mujeres y un par de botellas Por amigos que no son amigos en verdad Porque sé que te van a escribir cuando él se va Everybody go to the disco Y ahora a lo oscuro y sin disimulo olvidando la pena la pillé Ahora hace lo que quiere cuando quiere y si no quiere Eres otro que se jode también Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Y ahora a lo oscuro y sin disimulo olvidando la pena la pillé Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Ahora hace lo que quiere cuando quiere y si no quiere Eres otro que se jode también La dejaron sale y rompe con la batidora Un perreo sin censura por un hombre ya no llora No confíe en nadie Nadie Hoy se le vi pa' la calle Calle Ella quiere bailar Y quiere fumar y se va a emborrachar Y a ella no ama y no llama Y tampoco reclama Y la busca el alambre Es que no quiero hablar de él Vamos pa' la pared Pa' lo oscuro pa' ver lo que tú sabes Me estás pidiendo bomba pero aquí no cabe Hizo perder el ritmo y tengo la clave Yeah, yeah, yeah Tú quieres ver como le meto bien duro Dale, Mike, que yo estoy sin seguro Cuando yo estoy contigo siempre yo me curo Yeah, eso es mío, te lo juro Baby Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Y ahora a lo oscuro y sin disimulo Olvidando la pena en la piel Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Ahora hace lo que quiere Cuando quiere y si no quiere Eres otro que se jode también Que quiere pa' lo oscuro Pero que lo haga con disimulo Me dijo que tiene un novio rulo Que porque yo llego y no saludo Le dije tú perdóname, bebé No soy grillo, soy negro oscuro Que suene el bajo que te quiero ver Sudando, baby, te amanecela Y otra, baby, que me quiere ver Tú tienes que saber Pero tranquila que la estoy pasando bien Tú también No importa, baby, lo que diga quién Yo sé que el latino te valora Pero yo no estoy pa' mola ahora, baby Disfruta y no mire la hora Solo con tu booty me enamora, lady Wow, 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 stop that shit, nigga Ahora pa' ella los días son grises Porque esos mañanas no son felices Los que eran besos ahora son cicatrices Estás soltera y pa' la calle Si yo te coja y te monta en la Mercedes roja Voy a que eso abajo se te moja Pa' que conmigo te sonroja Mientras de todo lo malo te despega Dale la malete Que hace tiempo que se olvido de ti Yo quiero financiarte más Yo quiero darte el peti Tú estás linda con tu culpecito peti Y esa barriguita con más cuadritos que de estri Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Agajado, oscuro y sin disimulo Olvidando la pena la pillé Cuando el DJ pone la música Música Ella se va hasta abajo con toda su gang Ahora baila, fuma, toma, sola Llega a la casa y no le dicen nada Qué vida pa' que nunca se le acabe a ella Está borracha pero pide otra botella Es que esa hora tiene la nota en alta La felicidad en ella resalta Y ahora a lo oscuro y sin disimulo Olvidando la pena la pillé Ahora hace lo que quiere Cuando quiere y si no quiere Eres otro que se puede también Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Agajado, toma, toma, toma Y ahora a lo oscuro y sin disimulo Olvidando la pena la pillé Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Ahora hace lo que quiere Cuando quiere y si no quiere Si eres otro que se jode también Everybody go to the disc hotel Adiós 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 Que no sabemos Quizás no puse de mi parte Pero tú pusiste menos La soledad No me asusta Pero Dormir solo no me gusta Y no sé Por qué no te amo Si tú me amas Y yo te amo Normal Yo sé que a veces Peleamos Pero Qué rico cuando chingamos Y no sé Por qué no te amo Si tú me amas Y yo te amo Normal Yo sé que a veces Peleamos Pero Qué rico cuando chingamos Oh, oh, oh Mami, si quieres Nos quedamos como panas Entre tus malas decisiones Yo no fui una mala vuelve Si a la felicidad le tienes ganas Ellos son el cabello negro Y yo sin la cana Es que tú no cambias Te quita el panty Y te pones mi suéter champion Siempre que estás borracha Tú me llamas Y pasas las notas en mi cama No, baby No debía acusarme contigo Pero no Si te atraparon Molestate Pero no No digas que no te gustó No digas que no te gustó No digas que no te gustó Y no sé Por qué no te amo Si tú me amas Y yo te amo Normal Yo sé que a veces peleamos Pero Qué rico cuando chingamos Yeah, 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 yeah Baby, te extraño todos los días Nunca supe que te perdía Yo lo enrolaba Tú lo prendías Y el otro después que te venía Ahora la cama se me hace gigante Nadie me da besitos Pa' que me levante Espero que el perrito Lo jebo te espante No sé si fue La distancia O tal vez culpa de mi ignorancia No sé si fue por mi madurez Que mi nena no quiere volver Quizás necesita Oye más despacio Oye más despacio Hoy prendí pa' fumar Me puse a recordar y pensar Y no sé Por qué no te amamos Si tú me amas Y yo te amo Mal, mal Yo sé que a veces peleamos Pero Qué rico cuando chingamos Y no sé por qué no te amo Si tú me amas y yo te amo Normal, yo sé que a veces peleamos Pero qué rico cuando chingamos No, 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 no Dime los hechos Yo creo en el amor pero no es lo que siente Que lo digan para mí no es suficiente Llevo un suéter del real pero siempre miente Baby si te vas, consigue dos Igual no van a ser como yo Pensé que todo se podía y se pudrió Tranquila por amor nadie se murió Baby si te vas, consigue dos Igual no van a ser como yo Pensé que todo se podía y se pudrió Tranquila por amor nadie se murió Si te vas, vuela El karma deja sus secuelas Me caí y me levanté como en la escuela Siempre seré tu dolor de muela Y aunque me echen alcohol no hay manera que me duela Me paso a las dos pero dice que no me vio Con una más buena yo sé que le dolió Son ateos pero pasan hablando de Dios Ellas son como el camello, se parecen todos Baby si te vas, consigue dos Igual no van a ser como yo Pensé que todo se podía y se pudrió Tranquila por amor nadie se murió Baby si te vas, consigue dos Igual no van a ser como yo Pensé que todo se podía y se pudrió Tranquila por amor nadie se murió Estaba lleno de esperanza Pero la vida y el tiempo avanza El que ama de verdad para luchar se cansa Yo estaba dispuesto pero tú y la venganza Querían arruinarme y mi corazón no aguanta Yo sé que tú quieres Pero tu amiga y tú hablan lo que no deben Yo soy real, te digo que no se puede Porque lo que pasa en casa no puede salir de las paredes Baby si te vas, consigue dos Igual no van a ser como yo Pensé que todo se podía y se pudrió Tranquila por amor nadie se murió Baby si te vas, consigue dos Igual no van a ser como yo Pensé que todo se podía y se pudrió Tranquila por amor nadie se murió Yo creo en el amor pero no en el que siente Que lo digan para mí no es suficiente Llego un suerte del real pero siempre miente Baby si te vas, consigue dos Igual no van a ser como yo Pensé que todo se podía y se pudrió Tranquila por amor nadie se murió Baby si te vas, consigue dos Igual no van a ser como yo Pensé que todo se podía y se pudrió Tranquila por amor nadie se murió Ozuna Dímelo Flow Sech Rich Music Dímelo B Nibiru Nibiru Ozuna Tú no eras mala, tú eras maldición Yeah Como encontrarme si eres perdición Yo quería ser libre y tú eras la prisión Yeah Pero que te fuera fue mi bendición Tú te fuiste de entonces Más dinero, más culo de entonces Yeah Chingo, más rico de entonces Si estás herida puedes llamar 911 Tú te fuiste de entonces Tú te fuiste de entonces Más dinero, más culo de entonces Yeah Chingo, más rico de entonces Yeah Y si te vas tranquila Que todo se olvida Pasa el tiempo y eso se olvida Si ni siquiera dura la vida Bendición se me cuida Decía que por mí se moría Ah Pero veo que respiras Otra mentira Más Otra mentira Más Que me dices Ojalá esta historia fuera foto Pa' que yo la deslice En verdad nunca quise Tú seguirás siendo un mueble Dañago aunque alguien te tapice Me era auxilio Cuando en mi casa tú gritabas Te gustaba Y como un DJ te tocaba Te quejabas Pero te quedabas De siete maravillas Tú te sientes en la octava Tú te fuiste de entonces Más dinero, más culo de entonces Yeah Chingo, más rico de entonces Si estás herida puedes llamar 911 A mí Tú te fuiste de entonces Más dinero, más culo de entonces Yeah Chingo, más rico de entonces Yeah Dice Wanko Y si te vas tranquila Que esto se olvida Pasa el tiempo y eso se olvida Si ni siquiera dura la vida Bendición se me cuida Decía que por mí se moría Ah Pero veo que respiras Otra mentira Más Más tú estás celosa obligado Y todavía no se va a todos los culos que le he dado Tu maldad la he heredado Llámame nunca que hoy estoy ocupado Tú no eres mala, tú eres maldición 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 Mami, tú te fuiste y desde entonces Más dinero, más culo desde entonces Chingo, más rico desde entonces Y si te vas tranquila Que esto se olvida Pasa el tiempo y eso se olvida Si ni siquiera dura la vida Bendición se me cuida Sigo siendo Sigo siendo el peluche El que en tu cama luce Cerebro Dímelo a blow El bloque Raise me on set Y si te vas tranquila Te dejo en la casa después de hacerlo, mami Después de hacerlo Pregunta a la niña 3M que hace en línea, daddy ¿Qué más, pues? Sigo aquí pensando en qué Sigo aquí pensando en qué En qué rico fue, en qué rico fue En qué rico, en qué rico ¿Qué más, pues? ¿Qué más, pues? Sigo aquí pensando en qué Sigo aquí pensando en qué Sigo aquí pensando en ti otra vez Ya me fui de Medellín, pero sé De prontito estoy devuelto otra vez Es que no paro de pensar en qué Es que no paro de pensar en qué Es que no paro de pensar en qué rico fue La cama como chocaba con la pared Tú diciéndome al oído, maltrátame Como si no hubiera nunca una segunda vez, baby Te dejo en la casa después de hacerlo, mami Después de hacerlo Pregunta a la niña 3M que hace en línea, daddy ¿Qué más, pues? Sigo aquí pensando en qué Sigo aquí pensando en qué En qué rico fue, en qué rico fue En qué rico, en qué rico ¿Qué más, pues? Sigo aquí pensando en qué Sigo aquí pensando en qué En qué rico fue, en qué rico fue ¿Por qué te sé? 3M y sigues desnuda en mi cabeza ¿Qué rico fue? Mezclar la crema con cereza Rompimos todo Sé que te debo una mesa Ando loquito, enséñame algo por el Facebook Mami, tú a la webcam Y enséñame algo, aunque sea de leito Soy fanático de todo tu grito Te necesito Cuando haya otra noche de esas Yo te como como princesa No en la cama, encima de la mesa Yo te como como princesa Sabes cómo ser traviesa Y eso me gusta porque tienes la destreza En tiempo récord de quitarte todas las piezas Tienes mi mente ya como rompecabezas Baby Te dejo en la casa Después de hacerlo, mami Después de hacerlo Pregunta a la niña 3M que hace línea, daddy Tienes mi mente ¿Qué más pues? Sigo aquí pensando en qué En qué rico fue Ande rico, ande rico ¿Qué más pues? Sigo aquí pensando en que Sigo aquí pensando en que En que rico fue, en que rico fue En que rico, en que rico ¿Qué más pues? Ya, parce Entice J. Killer Dímelo, Flo John Maldibert Rico en music La Z y la L Son como la seis y nada Como siempre ya lo esperaba Y él con la excusa que el tiempo no le daba Pero siempre me comentaba Dejo la comida servida Con el alma perdida Pensando a hacer cambios en su vida Y ese cambio eres tú Te dejo solita Tra, tra Desde cuando no te Dice que está bonita Son cosas sencillas Que se necesitan Te dejo solita Tra, tra Desde cuando no te Dice que está bonita Los cosas sencillas Los cosas sencillas que se necesitan Se puso pestaña pero tú no la mirabas Se puso uña y el color no lo observabas Se compró una blusa pero tú no lo notabas Trato de mejorar pero na' que la ayudaba Y yo se lo ponía pero también se lo quitaba Siempre se lo hacía pero también la escuchaba Mientras tú le guías era yo quien la sanaba Es que tú le gritabas pero conmigo gritaba Para el carajo ese Pondete y calete y bote Vente conmigo y vámonos pa'l bote Para que te despedes y liberes la mente Ese tipo no sirve de eso tú estás consciente Por eso es que estás buscando más que yo te guayé Si el a ti te quisiera no estaría en la calle Y no estuviera en la cama echándote la patita Porque tú estás dura mami tú estás bonita Y escapaste y me olvidaste del mundo y desacataste Póntemela si yo sé que no eres fácil Pero si el te quisiera no te trataría así Te dejo solita Desde cuando no te dice que está bonita Son cosas sencillas que se necesitan Te dejo solita Desde cuando no te dice que está bonita Son cosas sencillas que se necesitan Te dejo sola, solita Mejor dicho sola y bonita Futuro dolor que nadie se lo guita Le compro un pañuelo si lo necesita Solo le dije bella Y ella se acercó bailando con la botella Vamos con party a viajar en un party Es necesario que le suba al bají La dejo sola Se va sin maquillar no se demora Siempre hay una amiga que la asesora Y uno que le dice bonita Y en él déjame el número le quita Llega sola Se va sin maquillar no se demora Siempre hay una amiga que la asesora Y uno que le dice bonita Y en él déjame el número le quita Desde cuando no te dice que está bonita Son cosas sencillas que se necesitan Te dejo solita Desde cuando no te dice que está bonita Son cosas sencillas que se necesitan Son cosas sencillas que se necesitan Son cosas sencillas que se necesitan Si quieres fumar y una libra pa' enrolar El chofer afuera por si hago sí Tú y yo en una nota Media loca Así te invito a bailar Tú y yo en una nota Que desampoca Calentando a ver si se da Tú y yo en una nota Media loca Así te invito a bailar Tú y yo en una nota Que desampoca Calentando a ver si se da Y yo no fumo pero contigo me elevo Los dos peleando sin tocar el suelo En una nube La nota te sube Están arriba que aquí no llega ni Uber Ella no verme siempre está aquí va No quema indica siempre está activa Mientras yo le canto me mira pa' atrás Llegó la hora y de ti quiero más Pero tranqui, tranquila Que lleguen tus amigas que no hacen fila Tenemos vitamina pa' la pupila Toda loca pidiendo tequila Y esto no termina pero tranqui, tranquila Que lleguen tus amigas que no hacen fila Tenemos vitamina pa' la pupila Toda loca pidiendo tequila Pero la mía está en una nota Media loca Así te invito a bailar Tú y yo en una nota Que desampoca Calentando a ver si se da Yeah Al party llegué bien al garete Las mami tienen sendos piquete I got it Yo tengo el billete So mía sin ponerle el grillete Sin preguntar al maquinón se monta No es récord pero quiere que la rompa No es fugitiva pero quiere que la esconda No soy terrorista pero ella quiere bomba La luz está verde por favor no pare Como Cristóbal yo descubro todos los naves Tú y yo en una nota Media loca Así te invito a bailar Tú y yo en una nota Que desampoca Calentando a ver si se da Oh Quiero que te pegue lento Oh Quiero que en la pista baile Oh Me vuelvo loco si tú me estás Latino game Sech Che pa'o Dime los flow Enrique music Skye Tamo en el bloque Tiny Rich music Mosty Si por ahí nos vemos Ni nos saludemos Olvídate que existo Si me escribes que den visto No pasas ni caminando por mi mente Yeah Tú lo sientes y los dos estamos conscientes Definitivamente no te quiero ni ver Definitivamente esto murió bebé De casualidad esto se va a dar pa' que lo olvidemos Me lo dijo un amigo Uno duerme con el enemigo Yeah Yeah Quédate con lo debido Y devuélveme el tiempo perdido Oh yeah Baby Tú a ti tú prometes Pero si la fuerza es choque Que tumba todos los piquetes Uh Tú no me dejaste No te de los méritos Dale por el banco Si estás buscando crédito No quiero saber de ti Tú tampoco de mí Le damos el último capítulo Y lleguemos al fin No quiero saber de ti Tú tampoco de mí Ahora todo es distinto Me lo dice mi instinto Definitivamente no te quiero ni ver Definitivamente esto murió bebé Uh De casualidad Si nos encontramos Ni nos conocemos Yeah Solo una vez más Esto se va a dar Pa' que lo olvidemos Si te escribo de verdad que te jodigo Si me quieres ver Dame el último motivo Después que se acabe Ya lo he decidido Agárrate hoy también Agárrate tu camino Y si te molesta ok Sigue por tu wey La relación está rota Y no se pega ni con te Lo que pasó, pasó Me pediste tres minutos Y estás hablando No quiero saber de ti Tú tampoco de mí Le damos el último capítulo Y lleguemos al fin No quiero saber de ti Tú tampoco de mí Ahora todo es distinto Me lo dice mi instinto Definitivamente no te quiero ni ver Definitivamente esto murió bebé De casualidad No quiero saber de ti No quiero saber de ti Ella no Kim ni tú eres Kanye Se puso color rosa como tú, sí Ella no jugó, pero tú, sí Ella quiere salir con sus panas Llegar borracha en la mañana Ay, que no falte la bujana Ahora tú es cuch, fuck this simple marijuana Desde ella voy advirtiéndote No te quiero ver la disco reclamándole Que la vieron con fulano besándose Papi deja la bulla y a otro tiene la suya Desde ella voy advirtiéndote No te quiero ver la disco reclamándole Que la vieron con fulano besándose Papi deja la bulla y a otro tiene la suya Se canso de ser sana Llega borrachita en la mañana No le importa si nadie la ama Hay mucho tiburón Pero en ese mare ya no nada Ya no quiero una vida salada Prefiere algo mucho más dulce Un man que le impulse No quiere condón, no quiere que una vez la use En su espalda ya no va a cargar con tus cruces Y si la ves con otro por el medio no bruce No me dice Miss Lonely Siempre sola Llama al DJ pa' que le ponga esta rola Que viene de varios días Mejor dicho varios meses De estar llorando estupideces Ay, madura La reconciliación está dura Yo veo difícil que encuentre la cura Y sin duda Primero vuelve Romeo con aventura Desde ya voy advirtiéndote No te quiero ver la disco reclamándole Que la vieron con fulano besándote Baby deja la bulla y otro tiene la suya Y desde ya voy advirtiéndote No te quiero ver la disco reclamándome Que me vieron con fulana besándome Baby deja la bulla, cada fuaco la suya Aún yo no sé cómo lo hiciste Pero mi corazón tú partiste Ahora eres tú la que está triste Por ti lo siento ya perdiste Vete ya de ti no quiero saber más Ahorra tus excusas para ti no hay nada Sufre, llora porque estoy de moda Y porque en el jugar te quedas sola sola Y no puedo imaginar que Otro man pueda tocarte Por eso mejor me quedo soltero Buscando amores pero pasajero Y desde ya voy advirtiéndote No te quiero ver la disco reclamándome Que me vieron con fulana besándome Baby deja la bulla, cada fuaco la suya Oíste Desde ya voy advirtiéndote No te quiero ver la disco reclamándole Que la vieron con fulano besándote Papi deja la bulla y otro tiene la suya Remix Mr. Bombo making De la dieta o de la GC Hey yo que no tienes que decirle Dímelo flow J. Quiles Háblale yo Biffi Biffi Panamá, Puerto Rico Bini D Toma Tivo, bro Wild Music Sí, muy buena noche mi nombre es Carlos Morales desde el bloque FM Chicas hoy los tragos están a dos por uno Invita a tu amiga Pásenla bien y cuídense Ella no quiere la corona en la cabeza Ella la quiere en el vaso El amor le dio batazos Y si la invitan a salir dice paso Ella te bloquea si no sientes Y también se siente por si acaso El amor le dio un cantazo Y fue la gota que derramó ese vaso Ey Las solteras esta noche Donde están que se reporten Se acabó la relación no la vida Sé feliz yo invito Sal y perea Sal y perea Sal y perea Sal y perea Dice Ni aunque me tire en el ramo me caso Por eso Sal y perea Sal y perea Sal y perea Sal y limón en un vaso O tequila pa' que olvide ese payaso Ey Dembo pa' la gala dembo Donde están las baby por favor tima los flow Que yo quiero verla hasta abajo Dando todo con su trago Pidiéndole al DJ que ponga un dembo Baby Cógelo easy Ya pasaste lo difícil Cógelo easy Olvídalo no es difícil Ella me dice Quítame esta bella crisis Y yo le digo Dembo pa' la gala dembo Donde están las baby por favor tima los flow Que yo quiero verla hasta abajo Dando todo con su trago Pidiéndole al DJ que ponga un dembo Las solteras esta noche Donde están que se reporten Se acabó la relación no la vida Sé feliz yo invito Sal y perea Sal y perea Sal y perea Sal y perea Dice Y aunque me tire en el ramo me caso Por eso Sal y perea Sal y perea Sal y limón en un vaso La tequila pa' que olvide ese payaso DJ says Otra vez le habla a su DJ favorito El DJ de la noche Pero que la están pasando bien chicas Sigan divirtiéndose Dice que no pero llega borrachita Tequila y sale y la luz se la quita A veces con la amiga pariendo en la placita Tienen una balada y ella pide Dembo pa' la gala dembo Donde está la baby Por favor estimó la flow Que yo quiero verla hasta abajo Dando todo con su trago Pidiéndole al DJ que ponga un dembo Las solteras esta noche Donde están que se reporten Se acabó la relación no la vida Sé feliz yo invito Sal y perea Sal y perea Sal y perea Sal y perea Dice Ni aunque me tiren el ramo me caso Por eso Sal y perea Sal y perea Sal y perea Sal y limón en un vaso La tequila pa' que olvide ese payaso Por eso Sal y perea Dímelo a plau' Dímelo a plau' Yo celebra' 백馬 Khan Jan mes El tiper Buah 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 La Buah Ce pede boot 211 1 2 1 1 Remax, yeah. Tú no eras mala, tú eras la peor. Yeah. Lograbas tu cometido, yo cometí un error. Me llama borrachita que la lleve. Y apenas son las doce. Oh, yeah. Pero yo prefiero que te lleve Dios. Que te lleve Dios. Tú te fuiste de entonces. Más dinero, más culo de entonces. Yeah. Chingo, más rico de entonces. Si estás herida, puedes llamar 9-11. Tú te fuiste desde entonces. Más dinero, más culo desde entonces. Chingo, más rico desde entonces. Yeah. Baby, ya maté al 9-11. De culo tengo más de once. Te tenía aquí, pero ahora quiero una Beyoncé. En bikini, pa' pasarle bronce. Yo tan nuevo pa' cuando salga del concert. Cámbiate china por botella. Y mientras tú estabas con él. Baby, yo le daba aquella. Baja sin llamar y monta estrellas. Y caminaste en el cuarto, pero no dejaste huellas. Y tengo un culo nuevo. Tengo un Airbnb, con ella me encuevo. Las baby se van en Uber, yo nunca las llevo. A ti te compré esto, así que na' te debo. Tú tranquila, que ya yo te di. Me cogiste de pendejo, pero yo también mentí. Atoíste a tu amiga, en bajista le metí. Si supiera todas las milas que ellas me hablaban de ti. Mi cuerpo sigue en tu conciencia. Y cuando él te lo pone, tú sientes la diferencia. De modelo tengo una agencia. Si te duele, dale arranca o permalencia. Tranquilo, que todo se olvida. Pasa el tiempo y eso se olvida. Si ni siquiera dura la vida. Bendición se me cuida. Decía que por mí se moría. Pero veo que respiras. Otra mentira más. Anoche soñé que me escribiste. Cabrón, hasta el sueño me jodiste. Tu madre te dio a luz, pero tú lo cureciste. Dime por qué no te devolviste. Víbrame del mal y que soltero. Si fuera la vida, pues me muero. Escuché un disc que yo lo recupero. Ya no tienes más y hasta el conejo se te fue del sombrero. No pares. Y yo que yo se va hasta abajo seguro aquí. Mira cómo es la vida de la toki. Ahora está llorando este cabro aquí. Tú te fuiste desde entonces. Más dinero, más culo desde entonces. Yeah. Chingo más rico desde entonces. Si estás herida, puedes llamar 911. Mami. Tú te fuiste desde entonces. Más dinero, más culo desde entonces. Yeah. Chingo más rico desde entonces. Yeah. Dice Wanka. Y si te vas tranquila, que esto se olvida. Pasa el tiempo y eso se olvida. Si ni siquiera dura la vida. Bendición se me cuida. Sigo haciendo. Sigo haciendo el peluche. El que en tu cama luce. Me sigo, no me sigo todavía. Cerebra. La presión. Dímelo a blau. El bloque. Yeah. El fucking bloque. Rich music. Ah, ah, ah. Y si te vas tranquila. Ah, ah. 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 Su amiga no es chota, pero palparico operó Se puso mejor city que cuando ella se operó No te quiere ver ni en pintura, por eso la arrosé yo Se chima la mía pa' la orilla y sabe que iba yo The Big Boss Ella no quiere la corona en la cabeza, ella la quiere en el vaso El amor le dio batazos Y si la invitan a salir, dice el paso Ella te bloquea si no siente Quítame si siente por si acaso El amor le dio encantoso Y fue la gota que derramó ese vaso Las solteras esta noche Donde están que se reporten Se acabó la relación, no la vida Se felice, yo invito Sal y perrea, sal y perrea Sal y perrea, sal y perrea Dale, dale, dice Y aunque me tire en el ramo me caso Por eso, sal y, sal y, sal y, sal y perrea Muévete y perrea Sal y limón en un vaso No tequila pa' que olvide ese payaso Dembow, palayales, dembow ¿Dónde están las baby? Por favor, dímelo, flow Que me están tirando de todos los ariacos Empezó la carrera en su marcar Listo, fuera a go Las bocinas en la plaza Que suene la melaza Se fue la cuarentena Todo el mundo fuera de la casa Si no tiene la copa ya se sirve en la taza Le dice la premier que la todo el mundo se lo pasa Mételes, mételes, mételes caliente Acaba con la medalla porque es la sobresaliente El pronóstico dice que está buen el ambiente Se chida y Balvin, ¿y dónde está mi gente? Sal y perrea, bum bum Sal y perrea, mami Sal y perrea, wow wow Sal y perrea, mami Sal y perrea, bum bum Sal y perrea, mami Sal y perrea, wow wow Sal y perrea, mami Las solteras esta noche ¿Dónde están? Que se reporten Se acabó la relación, no la vida Dice Sé feliz, yo invito a DJ Balvin Otra vez les habla su DJ favorito, DJ Balvin Espero que la estén pasando bien chicas Sigan divirtiéndose Y como el que dice Remax, let's go Dice que no pero llega borrachita Tequila y sale y la blusa se la quita Se besa con la amiga pero anda en la placita Ponen una balada y ella pide Mueve ti perrea Dembow pa' la que le dembow Ya encontré la baby, tienen todo el flow Le dicen que arranca, acelera, que en un party la esperan Y aquí viene prendiendo por la carretera Dice que ella, ella no compite Que no quiere novio, que no la solicite La música no para, no anda haciendo tickets Si tu amiga pasa por eso que te imite Tra, esta por atrás Ella es VIP con todo su clan Papi, tú no ves que no se estanca Ella tiene toda la vieja sala Che, 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 che Che oggi, daddy, Balvin ¿Y dónde está mi gente? saly perrea mami saly perrea Sal y perrea mami, sal y perrea Sal y perrea mami, sal y perrea Sal y perrea Quiero verla aca Quiero verla aca Sal y perrea mami, sal y perrea Te veía tan enamorada que ni intenté Ahora te pregunto por qué sigues con él Si borracha me confesaste que él no te lo hace bien Tú le calientas la comida pero él no te sabe comer Si pruebas no vas a volver Porque sigues con él Si borracha me confesaste que él no te lo hace bien Tú le calientas la comida pero él no te sabe comer Si pruebas no vas a volver Sigue con él por el tiempo que ya tienen Pero se puede acabar en un segundo Sigue con él por la cosa que él obtiene Baby, ojalá te compre el mundo Yo sé lo que tú quisieras Tú sabes las cositas que te hicieras Tal vez si de tu parte tú pusieras Como comida caliente te comiera Baby, porque tú sí hay Me hubiera ido del party Te siento cómoda como la torre Fue el en party Tú queriendo huirte y él no te deja ir Tanto bien pero él no te hace venir No, baby ¿Por qué sigues con él? Si borracha me confesaste que él no te lo hace bien Tú le calientas la comida pero él no te sabe comer Si pruebas no vas a volver No Austin, baby Baby, porque tú sigue ahí Tenga incómoda ahí Escápate conmigo, nos vamos del party Tú queriendo huirte y él no te deja ir Tanto bien pero él no te hace venir No fija tanto Deja el salgamo Que sepa que no te causa un orgasmo en la habitación Con él no sientes satisfacción Porque sigues con él Si borracha me confesaste Que él no te lo hace bien Si pruebas no vas a volver Pa' Tanto bien? Sigue aquí tomándose otro trago Su exnovio con otra está Los amigos tuvieron un estado Que hoy de farra se van Te cambió siendo mejor que ella Por mujeres y un par de botellas Por amigos que no son amigos Porque sé que te van a escribir Cuando él se va Y ahora a lo oscuro y sin disimulo Olvidando la pena la piel Ahora hace lo que quiere Cuando quiere y si no quiere Eres otro que se jode también Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Y ahora a lo oscuro y sin disimulo Olvidando la pena la piel Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Ahora hace lo que quiere Cuando quiere y si no quiere Eres otro que se jode también Ahora para ella los días son grises Porque esos mañanas no son felices Los que eran besos ahora son cicatrices Estás soltera y para la calle Deja que yo te coja Y te monte en la Mercedes roja Voy a que eso abajo se te moja Pa' que conmigo te sonroja Mientras de todo lo malo te despluga Dale la malete Que hace tiempo que se olvido de ti Yo quiero financiarte más Yo quiero darte el peti Tú tan linda con tu cuerpecito peti Y esa barriguita con más cuadritos que teniste Mami, why you look Mañana desayunamos frutilo Yo voy a darte Y eso lo sabes tú Entra en el cuarto Pero no apague la luz Que yo voy a castigarte Por tu mala actitud Ay, sweetie Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Pa' que sepa Y ahora a lo oscuro y sin disimulo Olvidando la pena la piel Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Me ríe a roto Ahora hace lo que quiere Cuando quiere y si no quiere Eres otro que se jode también Cuando el DJ pone la música Música Ella se va hasta abajo con toda su gang Ahora baila, fuma, toma, sola Llega a la casa y no le dicen nada Qué vida pa' que nunca se le acabe a ella Está borracha pero pide otra botella Es que esa obra tiene la nota en alta La felicidad en ella resalta Y ahora a lo oscuro y sin disimulo Olvidando la pena la piel Ahora hace lo que quiere Cuando quiere y si no quiere Eres otro que se jode también Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Ella baila como nunca Pa' que sepa Y ahora a lo oscuro y sin disimulo Olvidando la pena la piel Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Ahora hace lo que quiere Cuando quiere y si no quiere Eres otro que se jode también Te ríe a Rondón La verdadera vuelta, oíste, baby Panamá En Puerto Rico Dime el flow, wow, 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 wow Stop that shit, nigga Oye, baby Dile el noviacito tuyo Escaler de la verdadera vuelta Sí Para en el Uber Son las doce Tú me dices Si al gareta nos vamos Tú sabes mejor Después que quemamos Dame una señal Y nos quedamos Haciéndolo tú y yo Bien ricos Una onza de creepy Contigo la paso happy Como hippie Bebecita es que me la pones fácil Siempre estás mojando Tú debes ser piscis Te dejé en la casa Después de hacerlo, mami Después de hacerlo Pregunta a la niña Tres AM que hace en línea, daddy ¿Qué más, pues? Sigo aquí pensando en qué Sigo aquí pensando en qué An qué rico fue, an qué rico fue An qué rico, an qué rico ¿Qué más, pues? Sigo aquí pensando en qué Sigo aquí pensando en qué En qué rico fue, en qué rico fue En qué rico, en qué rico Ella me escribió Después que la guayé Porque me vio en línea Preguntó si ya llegué Si me gustó Ella quiere saber Porque tiene curiosidad Y quiere volverlo a hacer La llamé por la cámara Porque se quedó caliente Quiere que le enseñe Lo que le dañó la mente Es una loquita De eso yo estoy bien consciente Y se quita la ropa Y me mude la frente al lente Y mami por la webcam Y enséñame lo que yo me comí hace ratito Y mami por la webcam Que si tengo que virar pa' allá voy rapidito ¿Qué más, pues? Quiero decirte que ya te dice Y que en todo el vuelo yo te vendré En la cama como te desnude Aún encima tengo tu perfume Solo besarte la nota me sube Yo me caliento al pensar que te tuve Tú vas a hacer que me deje y me mude Ya llegué a la casa Después de hacerlo, mami Después de hacerlo Pregunta a la niña 13 AM que hace línea, dale ¿Qué más, pues? Sigo aquí pensando en qué Sigo aquí pensando en qué En qué rico fue En qué rico fue En qué rico En qué rico ¿Qué más, pues? Sigo aquí pensando en qué Sigo aquí pensando en qué En qué rico fue En qué rico fue En qué rico ¿Qué pasó? Tú eres una chimbita De ojos claros y piel morenita Que le da hasta abajo y no se quita Consigue lo que se antoa No creen amor a primera cita Pero conmigo sí que se excita Si le da hasta abajo, pues con ella voy Si me pide un beso, yo se lo doy No me estés buscando Que yo siempre estoy Viajando al mundo Pero de verdad yo soy Ay, qué rico fue desnudarte Mami, el de historia quitarte Te lo juro, pa' la próxima No llevo la corte Que tengo que cuidarme Pero por el cuello te besé El miedo te quité Y cuando terminamos Ay, qué rico fue Que lo hicimos otra vez A tu casa te llevé Pero como quieras Con las ganas me quedé Y te dejé en la casa Después de hacerlo, mami Después de hacerlo Pregúntale a la niña No hay saber que hacer niña tarde ¿Qué más fue? Sigo aquí pensando en qué Sigo aquí pensando en qué En qué rico fue En qué rico fue Ay, yo te inquieto, mami ¿Qué más, pues, bebé? Sigo aquí pensando en ti otra vez Ya me fui de Medellín, pero sé Que pronto y te estoy devuelto otra vez Es que no paro de pensar en qué rico fue La cama como chocaba con la pared Tú diciéndome al oído Maltrátame Como si no hubiera nunca una segunda vez Baby 3 AM y sigues desnuda en mi cabeza Qué rico fue Mezclar la crema con cereza Rompimos todo Sé que te debo una mesa Ando loquito Enséñame algo por el Face Mami, por la hueca Mmm Y enséñame algo Aunque sea de leito Soy fanático de todos tus gritos Te necesito Dímelo, Zedge Te dejo en la casa Después de hacerlo, mami This is a relic Pregunta a la niña 3 AM que hace línea, daddy ¿Qué más, pues? Ya, parce Este es Zedge Yo dime así pa'l mundo entero, parcero Dímelo, Flo Tome de ver Rico Music Rush Music 2 AM 2 AM 4 AM 3 AM 6AM